Pues creo que tienes mala memoria, ¿no? Porque yo una vez leí que tú empezaste cantando en los restaurantes ahí en Michoacán, Manu. No es que yo quiera echarle más leña al fuego, pero Cristina tiene razón cuando dice que la esposa de su papá es una arribista. Por no llamarla de otra manera. Las mujeres como Leonora Madrigal están todas cortadas por la misma tijera. Pues a mí me cae muy bien. ¿La va a defender? No, no es eso. Pero no me parece que lo que dice Alfredo sea cierto. Ah, entonces según tú, yo estoy inventando, ¿no? Leonora Madrigal es una modelo muy bien pagada y además es dueña de su propia compañía de cosméticos. Y por eso te imaginas que si se casó con mi papá no fue por interés. Ay, Yasmín. Ay, Yasmín. Leonora es muy hábil para engatusar a la gente. Y por lo visto contigo ya lo consiguió. Acomúnate, Yasmín. Acomúnate. ¿Qué te pasa? Ya estoy harta de toparme con Leonora a cada rato. No puedo ver una revista porque aparece su fotografía. No es pa' tanto, ¿no? Ay, pero lo que me purga es que tiene como embrujado a mi papá. Mira qué hacer que le regale un avión. Eso no es cualquier regalo, Yasmín. En eso te doy la razón, pero también creo que exageras con respecto a Leonora. Nunca he visto que te haga ninguna grosería. Claro que no me hace groserías, porque sabe cuidarse muy bien. Sabe que eso le molestaría muchísimo a mi papá. Pero sé perfectamente que no me tolera. ¿Y por qué no tratas de llevarle a fiesta en paz? Mira, si vas a ponerte de su parte, mejor hablamos de otro tema, ¿sí? No, no lo malinterpretes. Solo estoy tratando de que no hagas corajes. Finalmente, Leonora es la mujer de tu papá. Y lo va a seguir siendo, te guste o no. ¿Sabes qué? Mejor me voy a bañar. Se me está ocurriendo algo. ¿Por qué no vamos al concierto de Alfredo hoy en la noche? Me habías dicho que no te interesaba ir, que preferías quedarte aquí a descansar. Pues ya cambié de opinión. ¿Pero cómo vamos a ir? ¿Alfredo se fue temprano en el avión de tu papá? ¿Ya se te olvidó que ahora hay un avión nuevo con todo y piloto? ¿Quieres viajar en el avión de Leonora? Exactamente. Ya que ella no lo usa, pues lo voy a usar yo. Lo estás haciendo para molestarla. Tú en realidad no tienes ganas de ir a ese concierto. Por lo que sea. Yo tengo el mismo derecho de usar ese avión o el que sea. Al fin que yo soy la hija de Félix Palacios. Y no un oportunista como ella. Vamos. Mi papá nos dejó este recado. ¿No quiso despertarnos? Se fue al aeropuerto a recoger a su querida Leonora. Que nos va a ver más tarde. En la hora llegó mi madrastra. Ahora nos va a arruinar el viaje. Ya, Cristina. Leonora ni siquiera se mete contigo. No tienes por qué molestarte. Ah. ¿Entonces crees que yo estoy equivocada? Pues sí, porque no se mete contigo para nada. Y la verdad, no entiendo tus razones para odiarla tanto. Ay, mira, si tuvieras que soportar una intrusa como esa en tu casa, me entenderías. Alfredo nos invitó a comer a ti y a mí. ¿No te importa si yo como con Roberto? Ha sido tan amable con nosotras que se me hace una descortesía no invitarme. No te preocupes por mí, Yasmin. Sé muy bien cuando mi prudencia no es grata. Vaya. Hasta eso tiene sentido común. Ya me quedo a comer contigo. Como quieras. Comper. Propio. Oye, provechito. Este lugar me trae muchos recuerdos. Aquí vine a comer cuando llegué de Morelia a trabajar a la ciudad. ¿Hace mucho que vives aquí en México? Poco más de seis años. Yo también soy de provincia. Del norte. Allá vive mi tío que me crió. Me sigue manteniendo, pero soy huérfaga. Lo siento mucho. Oye, ¿y Cristina y tú son amigas hace mucho? Uy. Sí, estudiamos juntas. Somos las mejores amigas. Ella es un poco especial, ¿no? No, no la juzgues mal. Lo que pasa es que es caprichosa. Su papá la ha consentido mucho. Es una lástima. Siendo tan bonita. ¿Te gusta? La verdad, sí. Y mucho. Perdóname, pero si Alfredo y Roberto fueron rivales antes, es asunto de ellos. ¿Tú para qué compras enemistades ajenas? Lo que pasa es que a ti te gusta Roberto Peña. No, fíjate que no. Reconozco que es un muchacho muy guapo, pero a él la que le gusta eres tú. ¿Cómo crees? Él me lo dijo. Le encantas. Nada más que no se acerque a ti porque sabe que mueres por Alfredo. No sé si te diste cuenta, pero anoche estuve en el bar con unos amigos. Claro. La recuerdo perfectamente bien. ¿Cómo puede pensar que puede pasar inadvertida? Bueno, por lo menos para mí, ¿no? ¿En serio? Claro, totalmente. Oiga, señorita, no sé si es mucho atrevimiento de mi parte, pero... Me gustaría invitarla a comer. Claro, para seguir platicando y para conocernos mejor. Sí, sí. Mi amiga Cristina salió con su novio. Yo iba a comer sola. Y precisamente en este momento iba yo a comer al restaurante. ¿En el restaurante de aquí? Bueno, pues me gustaría invitarla al restaurante del hotel, pero... Es que estoy haciendo mis cuentas y no me alcanza. Pero si no le molesta, la puedo invitar a un lugar más económico, pero eso sí, más divertido. Claro. ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, vamos. No me digas que eres de esos cantantillos que trabaja divirtiendo borrachos. Y siempre he pensado que debe ser muy deprimente actuar ante un público que ni te pela, ¿no? Pues creo que tienes mala memoria, ¿no? Porque yo una vez leí que tú empezaste cantando en los restaurantes allá en Michoacán. Mano. ¡Leonora es una cualquiera! ¿Cómo pudo irse a meter al cuarto de Alfredo bajo el mismo techo donde vive mi papá? A mí se me hace tan raro. ¿No puedes negar que Leonora no le hace muy buena cara a Alfredo? Tal vez lo hace para despistar, para ocultar, que en realidad le gusta a Alfredo. Perdóname, pero no lo creo. Leonora no es así. ¿Y tú qué sabes, por Dios? Ni siquiera la conoces como para estarla defendiendo. Puede que yo no haya tratado mucho a Leonora, pero me da la impresión de que ella no es así. Pero es que no te entiendo, Yasmin. ¿Ahora te vas a poner en mi contra? Lo único que estoy haciendo es darte mi opinión. ¿Y Cristina? Bajó al restaurante. Dijo que prefería desayunar sola. ¿Sigue enojada conmigo? Perdóname, Leonora. Mira, pero creo que Cristina ahora sí tiene razón en estar molesta. Yo sé que ustedes se llevan mal, pero me parece que no tenías derecho a intervenir en su relación con Alfredo. Yo sé. Tienes toda la razón, Yasmin. Pero tengo otros motivos muy fuertes para impedir esa relación. ¿Y qué motivos son esos? Yo conozco muy bien a Alfredo. Hace años fuimos novios en Pátzcuaro y él me engañó de la manera más vulgar, más cruel, más ruin. Sí. Cristina me ha contado que cuando se murió su mamá, Rebeca se hizo cargo de ella. La señorita Cristina estaba muy chica. Por eso mi hermana se volvió su nana. Pues me imagino lo agradecido que debe estar don Félix con Rebeca. Porque para un hombre solo, ha de ser muy difícil crear una niña libre. Así es. Aunque aquí entre nos, mi hermana siempre se esperó que el patrón le diera otro lugar aquí en la escondida. ¿Otro lugar? Pues sí. La mesa de Rebeca siempre ha estado enamorada de don Félix toda la vida. Ay. Ay. Yo y mi bocota. Prométame que no le va a decir a Rebeca que yo le conté esa intimidad. Si mi hermana se entera de que yo ando despepitando sus cosas, me despilleja. No te apures, Barcazano. No voy a decirle nada a Rebeca lo que me acabas de contar. A ver si te hagas. ¿De dónde sacas todos esos cuentos, Yasmín? Seguro Leonora habló contigo y te tragaste todas sus mentiras. Lo único que puedo decirte es que Leonora tiene sus razones para actuar como lo hace. Y sobre todo tratándose de Alfredo. Ay, por supuesto que tiene razones. A Alfredo le gusta y quiere jugar con él solo para fastidiarme. Rebeca tiene razón cuando dice que es una cualquiera. Lo que pasa es que te has dejado influenciar por lo que dice Rebeca. Date cuenta de que todo lo estás viendo a través de sus ojos. Eso no es cierto. En todo caso, Rebeca no tiene motivos para odiarla. Te equivocas, Cristina. Rebeca está celosa de ella. ¿Celosa por qué? Porque Rebeca siempre ha estado enamorada de tu papá. Por eso. Estás loca. ¿De dónde sacas que Rebeca esté enamorada de mi papá? Me he dado cuenta. Se le nota cuando lo mira. Piénsalo, Cristina. Eso explica muchas cosas. Sobre todo el hecho de que Rebeca se haya pasado todos estos años calentándote la cabeza en contra de Leonora. Rebeca es la única que tiene motivos para odiarla. Eso no es posible. Leonora es una buena persona y creo que con tu actitud lo único que has conseguido es alejarla de ti. Te has perdido el cariño que ella podía darte. No quiero volver a hablar contigo de este tema. Porque nos vamos a pelear y no quiero perderte como amica. Así que por favor no insistas más. Gracias. 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 Gracias.